Es una de las atletas valencianas que más ha crecido en los últimos años, poco a poco ha ido logrando éxitos y se ha hecho un hueco entre las mejores. Hemos querido pasar un día para conocer su rutina, su ritmo de entrenamientos con ella, Marta Esteban. Ahí está. Hola Marta, buenos días. Hola, buenos días. Pasad, pasad. Hola, Marta. Hora del desayuno. Sí, vamos a coger un poquito de fuerzas antes de entrenar. Por lo que veo, tampoco difiere mucho el desayuno de una persona normal, de alguien que no sea atleta. No, claro, la verdad es que la dieta es súper importante para el deportista, pero sí que es verdad que nosotros, como personas que somos, la verdad es que desayunamos más o menos lo mismo. Tal son unas tostadas con aceite y sal y una manzanilla. Cuando a lo mejor voy a hacer un largo de maratón, por ejemplo, a lo mejor tomo un poquito más de comida, pero si más o menos cuadras las horas de entrenamiento con las horas de desayuno, yo creo que es suficiente. Tienes que llevar una dieta completa. Realmente es una dieta completa que tenga su buena dosis de proteínas, de verdura para tener bastantes vitaminas y evitar grasas y todo eso. Y luego también dormir bien porque el descanso es fundamental. Darse por lo menos masajes de descarga cada 15 días. ¿Te puedes permitir algún capricho? Una cervecita de vez en cuando, un poco de chocolate de vez en cuando, un cumpleaños de vez en cuando, tampoco pasa nada. Bueno, Marta, pues ¿nos vamos a entrenar? Claro. Bueno, ya estamos aquí en las piezas de aletismo del Turia. Hola, Marta. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que no necesita presentación, pero es Marta Fernández de Castro. Mi entrenador es Abel Antón, pero la verdad es que teniéndola a ella aquí para cualquier duda es una maravilla. Sí, pues la conozco desde hace unos 10 años. Ella se inició máster en el atletismo, pero bueno, pues tiene una capacidad para este deporte, sobre todo para larga distancia, pues increíble. Y bueno, pues empezamos a hacer rodajes juntas con el grupo y bueno, nuestros típicos piques por ahí, por Riva Roja, por las montañas y bueno, pues entablamos amistad. Al haber vivido experiencias que está viviendo ahora, pues le puedo aportar pues eso, las sensaciones que tenía yo en su momento o cuando está cansada y no puede acabar un entrenamiento, pues le digo que es normal, que a mí también me ha pasado. Cuando hace tiempos increíbles en series, pues gusta compartirlo, ¿no? Como a mí también me gusta compartirlo y bueno, pues eso te da la confianza de que una persona que ha vivido lo mismo que tú, pues sepa un poco asesorarte. ¿Cómo empezó tu afición por el atletismo? Creo que tu padre, Marta, tuvo mucho que ver, ¿no? Sí, claro, mi padre ha estado corriendo muchos años, entonces yo veía cómo corría él, lo acompañaba a las maratones, incluso pues lo seguía ya cuando era un poquito más mayor, yo cogía la bici, lo seguía, quedaba con él en determinados kilómetros pues para darle avituallamiento. Y eso a mí me hacía muchísima ilusión y yo, claro, yo veía eso y yo quería correr una maratón y eso he hecho. De siete días de la semana vengo aquí seis y además doblo en cinco ocasiones, que quiere decir que entreno mañana y tarde. Voy normalmente dos días a la semana al gimnasio, el gimnasio que tenemos aquí en las pistas del río, donde, bueno, yo como he sido de un atleta de fondo, hago más o menos por igual tren superior y tren inferior, no me pongo mucho peso y hago bastantes repeticiones y así pues lo que trabajo es, más que la fuerza, trabajo en la resistencia muscular. Y luego, pues las pistas, como veis, yo las uso sobre todo pues para hacer series. Hemos estado con Marta, pero tu entrenador es Abel Antón, que desde Soria te dirige. ¿Cómo lo hace? Pues él me envía los planes por email y yo también, en cuanto, pues cada dos semanas, en cuanto ya los tengo hechos, yo lo relleno todo, escribo pues todos mis tiempos, cómo me he encontrado y todo, y se lo vuelvo a reenviar. Y así pues más o menos hay un feedback y él sabe cómo voy. Luego aparte también, por supuesto, hablamos por teléfono y sí que intento, pues mínimo dos veces al año, intentar ir a Soria para comentar cara a cara, pues por lo menos principio de temporada y final de temporada y además también para entrenar allí, que es una maravilla. Bueno, mi primera maratón fue precisamente en Rotterdam, que fue en el 2009. La verdad es que ahí sí que pequé de novata, salí demasiado rápida y en el kilómetro 30, bueno, me di contra el muro, pero bien dada. Entonces fueron 12 kilómetros, que menos mal que estaba mi padre en el kilómetro 30, que él ha corrido muchas maratones y me dijo, mira Marta, baja todo lo que puedas el ritmo, pero acabala. Y bueno, la acabé la segunda maratón ya con muchísimo, muchísimo más entrenamiento, ya con el bagaje de la primera, pues ya salí además a ritmo porque me acompañaron dos amigos míos de Liebre hasta el 30. Y ahí, pues claro, me salió muchísimo mejor y hice 2.38. ¿Qué te parece que ahora todo el mundo se está lanzando a correr? Sí, la verdad es que es increíble porque, claro, yo llevo bastantes años corriendo y ha sido el cambio pues de hace, yo diría que cinco años como mucho, ha empezado a llenarse de gente, pero llenarse el río de una forma increíble, hasta llegar al punto que yo ya tengo que encontrar unas horas distintas, que la gente no suele venir para poder hacer las series o poder hacer entrenamientos fuertes sin tener que estar todo el rato esquivando a gente. Después del maratón de Rotterdam 2013, ¿qué viene? Hemos pensado pues el 26 de mayo hay un 10.000 muy importante en Manchester, entonces me gustaría ir a correrlo, creo que ya tengo confirmado el dorsal, así que me hacía mucha ilusión correrlo. Y luego, pues intentar hacer un buen papel en el Campeonato de España de Media Maratón, que es en Albacete, el 9 de junio. Marta, ¿cómo lo lleva tu entorno? ¿Tu familia? ¿El ritmo de entrenamiento? ¿El sacrificio que imagino que supone para ellos? Bueno, mi pareja es atleta, entonces eso ya la verdad es que es un paso, porque entiende que si nos tenemos que levantar pronto para ir a entrenar, pues claro, nos levantamos pronto para ir a entrenar, pues que el día anterior no hemos salido, claro, porque hay que ir a entrenar y que los viajes son para competir, que nos gusta mucho, pero que bueno, claro, esa otra persona a lo mejor no lo entiende. Y luego a mi familia, pues mi padre por supuesto lo entiende, porque además es maratoniano, y mi madre, pues bueno, le ha costado un poquito, pero la verdad es que ya empieza a disfrutar incluso con el atletismo. Bueno Marta, pues te dejamos aquí entrenando, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte en tus próximos retos. Nada, ha sido un placer y hasta la próxima.